hola aquí estamos con este otro ejemplar de junipero con el que vamos a cerrar el ciclo este que comentábamos en el primer vídeo en la primera parte y que bueno vamos a hacer un trabajo un poco más más detallado de cómo se puede pero que os guste y que paséis un buen rato con nosotros aquí en los descanso me da la impresión de que en las observaciones que se pueden hacer en estos árboles se ve mucho se puede observar que hay muchos parecidos y bueno eso hace que posiblemente que cada vez estén adquiriendo mayor valor los las salinas rastreras y también cada solo está haciendo pues porque el junipero de Togawa al final no deja de ser un capricho caro sí que los hay pero bueno siempre que vas a comprar algo así un poco medio decente pues ya de por sí que el bonsai digamos que es un poquito caro termina siendo un poco más todavía en este caso entonces es un poco lo que lo que yo creo que está haciendo que al final pues cada vez la la salina rastrera que por suerte las tenemos aquí en españa y se pueden encontrar con cierta facilidad pues bueno pues sí que es una es un árbol a tener en cuenta y bueno como digo no serán los he pegado a japoneses pero podemos tener grandes árboles y de gran calidad que si fueran japoneses pues me estoy convencido de que el precio sería desorbitado e inalcanzable para la mayoría de los mortales por lo tanto creo que como digo me repito en ese aspecto de que creo que es una buena opción a tener en cuenta y bueno y a lo mejor luego con el tiempo uno puede conseguir cosas más más caprichosa la verdad que en este caso son árboles que que bueno que cuando no había posibilidades de de adquirir estos estos juniperos y trigagua como digo pues claro nos apañábamos un poco con lo que teníamos y ahora en el tiempo pues sí que digamos que forman parte de la historia de nuestros comienzos y de alguna manera eso hace de que se tenga un respeto especial ¿no? cuando tenemos un árbol así de de este tipo de estas características algunas de las cosas que les hacen especiales un poco a estos árboles sobre todo a las sabinas ¿no? son su especial o su madera tan solamente fuerte ¿no? y con unas vetas que normalmente tienden a ser bastante llamativas yo trabajo mesas de bonsai que también iremos viendo en algún momento y bueno una parte más, un complemento más de todo el bonsai y ahora es impresionante tiene unas vetas rojas que hacen que sean especiales y aparte de eso no se la concursa si no lo veo el aroma que descenden tiene un aroma especial el aroma es una madera que al ser tan dura y con unos colores naturales tan especiales pues hacía que se utilizara para todo tipo de trabajos en evanistería y en otros ruso que al final casi casi dan con el fin de los sabinales que tenemos pues podemos ver otro avance del árbol en el que ya va saliendo la mayor parte de la formación pero bueno si que le queda todavía un buen rato y nada espero que ya en un ratito se me pueda ir viendo ya lo que va a ser desalojar aquí así un poco todo esto porque aquí realmente que se puede ver parte de esto, de estas ramas de aquí pues desaparezcan y al final lo haga con estas otras esta de aquí que en principio había pensado quitarla esta de atrás vale esta que vemos aquí con el alambre bueno pues lo que voy a hacer es bajarla para cubrir esta parte que sí que nos queda un poco más más ligera ¿no? aunque la parte trasera pero bueno de alguna forma hay que hay que crear un poco más de de volumen por lo tanto nos es necesario y lado ¿no? al tener más más volumen pero muchas veces lo prefiero porque al final en este tipo de árboles con este tipo de de modelado y tal así tan ligero tan tan dinámico de alguna manera hace de que y que bueno pues que tenga que hacer falta en ocasiones mucho más más elementos de los que a lo mejor contábamos en un principio y para no quedarnos sin ellos pues bueno yo prefiero casi que cortar en el último momento en el último momento esta es la manera de de limpiar las ramas ¿vale? porque así de esta forma nos facilita como ya he dicho en alguna otra ocasión nos facilita mucho el el trabajo del alambre aparte de que bueno de que son bretes relativamente débiles que no que realmente no son muy muy necesarios que bueno que cuando limpiamos algunos de ellos pues lo que sale es digamos la estructura de la rama un poco más más clara más limpieta entonces creo que es algo que que está bien hacer desde el principio para no tener problemas y para que el trabajo al fin y al cabo vaya siendo un poquito más más curioso ¿no? mucho de lo que quitamos son pequeños pequeñas rotaciones antiguas que más se nota que están endurecidas que están de otra manera ¿no? y que bueno pues que realmente aportan poco porque al final de todo esto esto siempre es un poco lo mismo ¿no? que lo que realmente hace que que una rama o que en un árbol se vaya a formar más o menos con cierta rapidez son pero ramas nuevas que son las que las que de alguna manera hacen que se pueda crear más adelante con mayor rapidez ¿no? una rama vieja normalmente intentamos siempre en la medida de lo posible de quitarla con bueno con la que podemos ¿no? y es un poco por eso porque realmente no nos vale de mucho y luego cuando empieza a quedarse débil bueno pero empieza a secar y empieza a hacer cosas que no que al final te te fastidian te fastidian el diseño del árbol ¿no? bueno pues es un poco algo a tener en cuenta hay que un poco esto de bonsai es eso ¿no? es de alguna manera es el 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 ir rejuveneciendo para una de las partes del árbol para que al final bueno pues se mantengan sanotes y fuertes que que lo que realmente nos interesa eso eso está claro que el árbol lo 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 va a agradecer y lo no no lo va a mostrar con un buen un buen lustre una buena forma de de lucir bueno aquí ya más o menos tenemos esto medio visto ahora vamos a poner un poquito de alambre muy bien que oportuno pero bueno pues nada pues eso como podéis ver aquí no tiembla el pulso la hora de cortar ramas eh si hay que quitarlas se quitan un poco lo que os comentaba antes quitar por quitar pues no pero bueno más o menos en en ramas que digamos que está más o menos claro que que no es muy necesaria que tenemos más que de sobra para para cubrir pues todo eso se elimina y bueno hay menos estorbos que tenemos a la hora de de alambrar que era lo que os comentaba a la mitad vale así es que no 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 que no no que al final dentro del del trabajo de un árbol y de que así de vez en cuando hay que que son temas que tenemos que hacer porque al final son selección selecciones de de ramas que que tenemos que ir quitando para que que bueno para ir dando paso a otras nuevas que son las que de alguna forma van a crear una 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 salud una forma todo 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 aquello de dispositivo a la hora de trabajar el árbol pues todo eso se va a beneficiar el árbol de ello porque va a dar lugar a bueno a que se pueda formar bueno las axilas son las que hay que limpiar siempre muy bien porque es que esas son las que al final son las que bueno es donde tiene que entrar donde entran los alambres bien ajustados y bueno los tenemos que tener limpitos para que ¿no? toda esta abretación así que todo esto es nada pelambrera que no no vale para nada que no hace esto ya más o menos va haciendo un poco los mochitos lo que pasa es que este tipo de árboles no son fáciles de 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 densificar de una manera normal en cuanto a la aplicación de técnicas esto es claro es un árbol que ya lleva tiempo de trabajo pero pero el tema está que que bueno parece que que no lleva tanto que no lleva tanto así que nos complica un poquito pero bueno poco a poco ahora vamos a ir adquiriendo con él digamos su propia identidad podéis ver pues es un árbol que partió del material de vivero hace por lo menos 25 años o sea que creo que eso bueno pues no está nada mal no es ninguna tontería así que es algo que que bueno cuando un árbol ya lleva con uno tanto tiempo pues pues está bien no va a ser todo árboles traídos de Japón ni árboles que bueno creo que al final el cultivo del gonsai y el sentido está en que nosotros mismos participemos de de esto quiero empezar a meter algunos alambrillos pero si no esto no no me esconde que solamente estar limpiando pero es algo que no que no formará así que vamos a poner aquí un poco para que lo podáis ver bueno aquí que no nos equivoquemos al poner el alambre es importante muchas veces muchas veces el poner un alambre bien puesto pues es mucho mejor que que hacerlo mal porque si lo hacemos mal al final aquí me lía un poco yo solo ya no se deja esto pero bueno ya parece que que va entrando que va entrando que estamos siempre con los alambres gruesos y bueno y una vez que hemos empezado con los alambres gruesos a medida que vamos avanzando en la formación o en el alambrado de la rama pues lo que hacemos es ir eh metiendo alambres más más finos eh y bueno esos alambres más finos que van en proporción en relación al diámetro de lo que es la la rama por lo tanto es lo que tenemos que tener en cuenta vale de esa manera se va a ver siempre un alambrao mucho más fino eh y mejor acabado y y bueno pues si hay que llevarlo incluso a una exposición donde lo permitan pues bueno se verá un trabajo decente y y bueno pues así es como se hacen los bonsais de alguna manera vale tienen algo más de temilla más pero bueno para que les hagamos una idea creo que es algo que que nos da una noción de lo que es el tema del bonsai vale hombre eso es igual que cuando uno compra uno o ya ha hecho pues mejor pero claro yo sigo diciendo lo mismo a ver que yo también tengo árboles traídos de Japón que vamos a ir viendo los de más más a menudo más más adelante perdón pero bueno eso no quiere decir que que no tenga árboles también hechos de de vivero porque al final joder son árboles igual entonces creo que es un tema a tener en cuenta tampoco se trata de decir claro a ver que ahora tampoco es fácil encontrar árboles que merezcan la pena porque bueno está todo un poco trillado y no solamente eso sino que es que el tema es que no es que no hay material en los viveros por ejemplo como había antes ya eso de de encontrarse esos árboles que había antes porque bueno los viveros se mantenían a duras penas no sé de qué vamos esto de aquí este se coloca por aquí esto por aquí y como veis siempre creando el movimiento a la vez que vamos ajustando las zonas de verde un poquito vale para que vaya quedando ya un poco dentro de lo que es el diseño vale veis aquí como podéis ver bueno y esto es una manera de 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 hacer bueno pues nada pues esto es un poco el tema vale como podéis ver vale ahí está la ramita más o menos formada pero vamos esto tendremos que ajustarlo luego de todas maneras vale porque al final como veis esto es un poco lo que lo que se va consiguiendo vale como veis como veis bueno pues es un trabajo laborioso porque son muchas horas las que las que hace que que se necesiten para elaborar un trabajo de este tipo pero bueno como os digo es algo que al final compensa merece la pena y la verdad es que la repica no veis como va saliendo el trabajo la forma del árbol y tal y bueno y los resultados pues ves que son que son buenos no o al menos eso creo a mi me lo parece al menos no sé habrá quien a ver para que no que no le guste no lo sé a ver está como todo a gusto los colores como dice siempre el famoso dicho popular y nada pues ya está un saludo no un saludo por eso o hay que o a ver a ver ó no las 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 Aquí ahora lo que pasa es que, bueno, pues, hay que ordenar mucho, pero para mí todavía es un poco de lema, porque todas las monedas son un poco grandotas, la verdad es que me resulta una piquitina ahora, meter las manos por ahí en medio, un poquito más complicado, pero bueno, esto es un poco lo que tiene. No, 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 no. No, 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 no. Está claro que necesita unos cuantos retoques para que al final se nos quede como realmente queremos. Presento ya el trabajo terminado del que espero que os guste. Bueno, como veis es un trabajo bastante laborioso. Como comentaba al principio más o menos, es un árbol que lleva conmigo unos 25 años, una cosa así. Y bueno, pues simplemente es eso, que la ramificación ya está creada un poco más, con más maduración. Y eso hace que se pueda llegar a ver ya con una cierta terminación. Ya iremos hablando de todas formas de los trabajos en sí, ¿no? Tiene muchas pequeñas ramas que son las que están ordenadas y alambradas, lógicamente. Como veis, según se va alargando el zoom, pues lo que creamos es una silueta, creo que bueno, bastante maquilla, en la que podemos ver el árbol con una formación ya creo que bastante razonable y respetable. Así que queda un poco fuera de lo que es el frente frente. Está un poquito desviado. Lo vamos a solucionar ahora. Creo que está ahí. Sí, ahí se ve mejor. Vale, pues nada, como podéis ver, este es el trabajo después de algunas horas de dedicación. Y ahora pues solo queda emprender lo que sigue siendo el bonsai. Cultivo y mantenimiento para... Y nada, sin otro particular, espero que os haya gustado. Yo voy a proceder ya a ponerle en su lugar de cultivo que es donde se encontrará más a gusto después de todo el trasteo que ha tenido en estas horas de volverle a diseñar, digamos así. Y nada, poder rehacer otra vez su estructura. Y bueno, pues lo dicho, espero que os guste y darle al like o suscribiros y así no os perdéis ninguno de los siguientes vídeos que iremos subiendo poco a poco a medida de que los vayamos creando, ¿vale? Pues nada, gracias por estar ahí y hasta pronto. Gracias por ver el video.